El alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, informó que durante el mes de agosto y abril serán paralizados por 45 días dos de los hornos principales pertenecientes a la planta cementera, ubicada entre los límites de Anzuategui y Sucre. La planta ha venido ocasionando algunos malestares de gran importancia, no es nada más a los habitantes del municipio de Guanta, sino a toda la zona metropolitana. Así nosotros lo reconocemos, que hay un plan de intervención programado, una parada mayor que vamos a hacer al horno número 6, que va a durar 45 días. El jefe de la localidad hizo referencia a los comentarios efectuados en la Asamblea Nacional con respecto a este tema. Nosotros les vamos a hablar con la verdad a nuestra gente para que nadie se deje engañar. Quienes pretendan o sueñen con venir de manera irresponsable a sabotear el funcionamiento de esta planta, nosotros vamos a actuar como gobierno. Marina Cotoque, durante la realización de esta reparación van a garantizar el suministro, ya que esta planta produce el 50% de cemento que es distribuido en todo el país. Desde el Estado de Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.